¿Cuánto gana un sacerdote? Si es que se puede saber, claro. Te voy a decir una cosa. Depende del lugar, depende de cómo se maneja, porque la iglesia se maneja de diferentes maneras en los diferentes países. Aquí, sinceramente, yo nunca he estado dentro de la estructura sacerdotal de Guadalajara o de México. Yo personalmente vivo, en primer lugar, el salario, por así decirlo, que me dan, no es en realidad, no tiene el tamaño de un salario. Pero el asunto es que yo allá en Estados Unidos, cuando yo estoy al servicio de una parroquia, la parroquia tiene la casa para el sacerdote. Yo no voy a pagar renta. Yo tengo mi casa. Yo puedo contratar a una persona que me cocine, que me limpie la casa. ¿Y esto lo paga la iglesia? Me paga la iglesia. La comida me la paga la iglesia. Incluso, toda la gasolina que yo gaste al servicio de la iglesia, me lo paga la iglesia. Ya, si me voy de vacaciones, va a mi cuenta. ¿Y su automóvil, su carro? El automóvil yo puedo tener el mío y la parroquia me paga el mantenimiento del coche. ¿Pero la iglesia no le pone carro? No. Yo lo pago con mi parroquia. Sí, usted lo compró hoy. La iglesia puede ponerme carro, pero sí es de la iglesia. Es de la iglesia y la iglesia entonces me quita la parte del mantenimiento del coche. Porque ya te puso el carro. Ya me pone el coche. Y claro, lo que me queda, pues es para mí. Como no tengo hijos, no tengo esposa, entonces... No paga renta. No paga renta, entonces prácticamente es mío. Entonces el salario es muy chiquito, pero ya está todo pagado. Claro, al final le queda para usted. Al final de cuentas es lo mío. ¿Y de cuánto oscila el salario de un padre en Estados Unidos? Pues oscila entre los 2 mil y los 4 mil dólares al mes.